Hola amigos, ¿qué sería de una Navidad sin villancicos? ¿Pero cuál es el problema? Que la gente no se sabe las letras. Por eso el ADSL de Telefónica y yo nos hemos propuesto que todos aprendan a cantar villancicos como es debido. Entra en telefónica.es y canta dúo conmigo. Y hablando de dúos, si ya tienes el dúo 6 megas, puedes ampliarlo a 10 megas por solo 2 euros más. Pídelo en el 1004 o Tiendas Telefónica. Y si no tienes ADSL, contrata el dúo 10 megas al precio de 1 mega. ¿Trabando? 4, toma 7. El camino que lleva Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ropopompón, 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 Ropopompón Ha nacido en un portal de Belén El niño dio Le traen regalos en su humilde surrón Y el camino que lleva a su rey ¡El día de hoy hemos terminado! Hola amigos, qué mejor que un villancico para felicitar las navidades. Entrad y cantad conmigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!